Hola amigos, en esta ocasión vamos a leer el datasheet de un diodo de alta potencia. Miren el tamaño de mi puño y miren el tamaño del diodo. Miren lo grande que es. El modelo es el ND260N12K de una tensión máxima de funcionamiento de 1400 voltios y una intensidad de corriente continua de hasta 260 amperios. Quédate, que empezamos. Para ver el tamaño vamos a compararlo con un típico diodo conocido como el 1N4007. Vamos a ver en el microscopio el diodo que he mencionado. Y ahora vamos a compararlo en tamaño. Vemos que la diferencia de tamaño es impresionante. Vamos a explicar de un diodo rectificador modelo ND260N. Las dos últimas cifras o nomenclaturas especifica el tipo de diodo, ya sea en voltaje o intensidad. Dicho esto, empezamos. Esto quiere decir la tensión máxima de funcionamiento o, mejor dicho, voltaje pico repetitivo o el inverso repetitivo que soporta de forma segura. Esta es la temperatura mínima de funcionamiento y esta simbología el fabricante la especifica como la temperatura máxima de funcionamiento y lo menciona en la parte inferior. 150 grados centígrados centígrados, que es la temperatura interna máxima de funcionamiento, no la temperatura exterior de la carcasa, esta que muestro ahora. Esta parte externa no, sino la interna. Vamos a volver al punto que estábamos y nos menciona que para menos 40 grados soporta hasta 1200 voltios y para la temperatura máxima, que ya hemos visto que es de 150 grados, soporta hasta 1400 voltios. Este 1 que vemos aquí y que nos refleja la tensión mínima y máxima, la mínima obviamente es a menos 40 y la máxima que es 1800 es a 150 grados centígrados. Este 1 nos menciona aquí, que es como un apartado, este, que es un diodo a petición, si queremos que funcione para un voltaje de 1800 voltios, como máximo tenemos que pedirlo expresamente. Y de ahí el 1, este apartado. Vamos con el siguiente. Este es el voltaje pico inverso no repetitivo. Y que es de 25 grados centígrados positivo hasta 150 grados máximo. Estas siglas, estas abreviaturas que pueden ver aquí, no siempre son iguales en todos los data sheets. Varía muchas veces. Lo importante es siempre fijarse el concepto, esta parte que pone aquí, que estamos explicando ahora. Ya que si lo comparan con otros data sheets, van a ver que esto no siempre es igual. Puede variar en una letra o pueden omitir o agregar alguna letra más. Aquí nos menciona que para 25 grados centígrados, el voltaje de funcionamiento máximo es de 1300 voltios. Y para 150 grados centígrados, que es la temperatura máxima de funcionamiento, es de 1500 voltios. Y aquí volvemos a lo mismo, 1700 y 1900, siempre y cuando se cumpla este apartado, que es bajo pedido. Vamos con el siguiente. Esta es la corriente máxima en estado RMS. O corriente máxima en modo rectificador. También podríamos decir que es la corriente de pico repetitiva máxima admisible. Como muestro en este gráfico. Este gráfico es de una onda sinusoidal y vemos que el pico de intensidad es la parte superior. Esto se repite de acuerdo a la frecuencia. Y aquí es de 410 amperios. Recordar que esto es pico, no es una intensidad continua. En línea continua, mejor dicho. Vamos al siguiente apartado. Esta es la corriente máxima en modo rectificador. Mejor dicho, es la corriente directa. Y el fabricante nos menciona que es de 260 amperios máximo. 260 amperios a 100 grados centígrados. Que es a la temperatura que el fabricante ha realizado esta prueba. Vamos al siguiente apartado. Y esto es la sobrecorriente. Que es la sobrecorriente de sobrecarga no repetitiva máxima. Y el tiempo máximo que soporta esta intensidad. Que nos proporciona el fabricante. Es de 10 milisegundos. Esta prueba se ha hecho a 25 grados centígrados. Y si es a 150 grados centígrados. Es este valor. 8300 amperios. Con un tiempo máximo de 10 milisegundos. A menor temperatura han visto que esta intensidad sube. Vamos al siguiente apartado. Y este es el límite de carga integral. Para un máximo de 10 milisegundos. Aquí también, fíjense que varía de acuerdo a la temperatura. Para 25 grados. Y para 150 grados centígrados. Y aquí está el valor que nos proporciona el fabricante. Vamos al siguiente apartado. Donde no se especifica las características técnicas de este diodo. Ya que el apartado anterior. Era los valores máximos de funcionamiento. Aquí vamos a ver los valores de las características técnicas. Este es el voltaje de transmisión. Mejor dicho. Es la caída de tensión para una determinada intensidad. En este caso nos dice que a 150 grados centígrados. Con una intensidad de 800 amperios. Intensidad de corriente obviamente. La caída de tensión será de 1.33 voltios. Tensión eléctrica obviamente. Vamos al siguiente apartado. Este es el voltaje de umbral. Esto siempre lo van a ver. Esto es lo que la mayoría de la gente. Se suele fijar más al medir diodos. Ya sea con polímetro. O con un analizador de diodos. Por ejemplo el Atlas 150. Y que tengo el unboxing y el review en este canal. Pueden echarle un vistazo. Si pueden. El voltaje umbral es la mínima tensión que hay que aplicar al diodo para que deje pasar intensidad de corriente. En este caso nos dice que a una temperatura máxima de 150 grados centígrados. La tensión mínima que hay que aplicar al diodo para que nos deje pasar. La intensidad de corriente es de 0.7 voltios. Por eso que si medimos por ejemplo con un multímetro o un analizador el valor no puede ser diferente. Ya que no vamos a cumplir en primer momento esta temperatura de 150 grados. Ya que lo más probable que no tengamos los medios suficientes para realizar esta prueba. Pero obviamente se va a acercar a este valor. Tampoco aquí nos menciona a qué valor de tensión eléctrica han realizado la prueba. Tampoco nos menciona el valor de la intensidad de corriente con que han hecho la prueba. Por eso si medimos con un multímetro. Por ejemplo ahora mismo con este multímetro Fluke modelo 87V. Vemos que nos da 400 milivoltios. Si medimos con este tester multifunción T7. Y que tengo el unboxing y el review en mi canal. Pueden echarle un vistazo también si quieren. Nos da un voltaje umbral de 492 milivoltios. Pueden que piensen. Sí, pero ese valor no es muy fiable porque es un tester chino. Y que no está auditado por ninguna empresa o laboratorio externo. Pues sí, es verdad. Pero de todas maneras se nos acerca mucho al valor. Que nos da también el analizador CEN50. Que ya es de una marca un poco más reconocida. Y que también tengo el unboxing y el review en este canal. Y este analizador nos da un valor de 430 milivoltios. En ninguno de los tres casos. Llega a mostrar los 0.7 o 700 milivoltios. Que nos menciona el fabricante. Ya que nos faltan datos de intensidad y voltaje. Solo tenemos el dato de temperatura. Pero con ese valor que nos arroja estos aparatos de medida. Nos es suficiente. Pasamos al siguiente apartado. Esta es la resistencia de inclinación. También he hecho un video sobre este tema. No voy a volver a repetir que es la resistencia de inclinación. Y nos comentan. La resistencia de inclinación es de 0.68 miliomios. El analizador de diodos que les muestro. Por ejemplo nos dice que la resistencia de inclinación. Es de 3 ohmios. Supera obviamente mucho el valor que nos menciona el fabricante. Que es de 0.68 miliomios. Pero también les comento que la temperatura máxima de prueba. En primer lugar ha sido de 150 grados centígrados. O mejor dicho. La medida que han realizado ha sido a 150 grados centígrados. Y tampoco nos dice. A qué valor de voltaje e intensidad de corriente. Se ha realizado esta prueba. Pasamos al siguiente apartado. Y esta es la corriente inversa. Mejor dicho. Sería la fuga de la corriente en modo bloqueo. Mejor dicho cuando. Está en modo de no conducción. O cuando hay un positivo. En el cátodo. Y un negativo en el ánodo. En ese momento. Y con este tipo de conexión. El diodo no deja pasar intensidad de corriente. Pero eso no quiere decir que no pase. Nada. Pasa algo. Y ese algo es de 30 miliamperios. Conforme nos comenta. El fabricante. Es la máxima intensidad. De corriente inversa. 30 miliamperios. También se le llaman. O le llaman algunos. Corriente inversa residual. Pasamos al siguiente apartado. Esta sería la prueba de aislamiento de voltaje. O test de voltaje de aislamiento. Aquí nos menciona. Para una tensión eléctrica. RMS. A 50 hercios. Y con un segundo de duración. El voltaje de aislamiento. De la parte que tiene. La tensión eléctrica. Con la carcasa. O el encapsulado. También le suelen llamar. Que les muestro. Ahora mismo. Es de 3.6 kilovoltios. 3.6 kilovoltios. Si lo extendemos. Hasta un minuto. Nos baja. A 3 kilovoltios. Pasamos al siguiente apartado. Y aquí nos comentan. Las propiedades térmicas. De este diodo de potencia. Esto sería. La resistencia térmica. De la carcasa negra. O el valor de la disipación. Del encapsulado. Esta parte que les muestro. Ahora mismo. Toda esta parte negra. Pues esa parte negra. Tiene una resistencia térmica. Obviamente. Mientras menos resistencia térmica tenga. Será mejor. Pero como todo material. Siempre tiene una resistencia térmica. Y es el valor. Que nos comenta. El fabricante. Tanto para un desfase de 180 grados. Como para. Una conducción. Continua. Vamos al siguiente apartado. Vamos a subir un poco más. Y esto es la resistencia térmica. Del disipador. De calor. De la parte metálica. Esta parte que les presento. De esa parte sería. Vamos al siguiente apartado. Y esto sería. La temperatura interna máxima. No la temperatura exterior de la carcasa. Esta parte negra que les muestro. No. De la parte interna. La parte que está dentro. De esta carcasa. Y nos pone. De 150 grados centígrados. Y la simbología. Que le hemos estado repitiendo. Muchas veces. En el transcurso. De este video. Vamos al siguiente apartado. Y este sería. La temperatura de funcionamiento. Obviamente esto ya lo hemos visto. De menos 40 grados. Hasta 150 grados. Recuerden que este 150 grados. Que lo hemos repetido muchas veces. Es la temperatura interna. De este diodo. No es de la carcasa. No se equivoquen. Es de la parte interna. Como nos lo comenta aquí. Y obviamente tiene lógica. No vamos a medir la parte externa. Por ejemplo. Si está en un ambiente muy ventilado. Pues no va a ser la misma. Que la temperatura interna del diodo. Que es la temperatura que nos interesa. Vamos al siguiente apartado. Que sería la temperatura de almacenamiento. Que es de menos 40 hasta 150 grados centígrados. También vamos a mostrar esta imagen rápidamente. Aunque ya la hemos visto al inicio. La diferencia de tamaño que hay con un diodo normal. Este diodo. El 1N4007. Es un diodo muy conocido. Casi lo van a ver por todos lados. Vean la diferencia de tamaño. Y dicho esto. Vamos a pasar. Al siguiente apartado. Propiedades mecánicas. Bueno. Aquí nos comenta que para ver el detalle del diodo. Que veamos el anexo. O página 3. Y esta página es la siguiente. Aquí ven las medidas. Y el diodo. El ánodo. El cátodo. Que es el número 2. Y el número 3. Que es el ánodo. Que es hasta donde nosotros vamos a llegar. Estos datos que les comento. Es a nivel usuario. Que es la parte que nos interesa. Los demás datos ya es a nivel de fabricación. Del que diseña por ejemplo una placa. Vamos a continuar. Aquí no nos muestra nada. Pasamos de ello. Aislamiento interno. Nos pone esta abreviatura. Personalmente desconozco. Si alguien sabe que significa esto. Que me lo deje en los comentarios de abajo. Así también me ayuda. Y ayuda también al que pueda estar viendo. Este tutorial. Que significa. Esta abreviatura. Pasamos al siguiente apartado. Y este es el par de montaje. O torque máximo. Que se le da a los tornillos. Al momento de montar. El diodo. Con una tolerancia. Más o menos del 15%. Y es de 5 newton. Los tornillos van en estos cuatro orificios. Que les muestro. Pues esos tornillos llevan un par de apriete de 5 newton. El siguiente apartado. Terminal de conexión. Igual con una tolerancia más o menos del 10%. Y comentan que lleva un par de apriete de 12 newton. Si nos pasamos. Podríamos estropear la rosca. Esta parte que les muestro. Donde va la conexión. Y donde circula obviamente la intensidad de corriente. Y si lo dejamos menos de 12 newton. Pues se puede aflojar por la misma vibración. Pudiendo producir un falso contacto. Y chisporroteos. Pudiéndose estropear el diodo de alta potencia. Vamos al siguiente apartado. El peso. Y nos pesa 700 gramos. Vemos que es un peso considerable. Casi cerca ya a un kilo. 300 gramos más y hacemos un kilo. Y cabe en la palma de la mano. Así que es pesado. Siguiente apartado. Esta es la distancia de fuga. Esta parte que vemos. Que les muestro. Es como una especie de chimenea. O como una válvula de alivio. Para evitar la proyección de piezas. En un cortocircuito interno. Mejor dicho en la juntura internamente. Cuando hay un corto. O la intensidad de corriente que circula por el diodo. Es de una magnitud tal. Que supera el amperaje nominal. De funcionamiento. Produciéndose una explosión. Que es por donde saldría cierta parte de esa fuerza. Como una especie de aire. Violento. El diodo podría desfragmentarse en trozos. Y sale disparado. Estropeando algunas piezas eléctricas. O electrónicas. O en el peor de los casos. Pudiendo producir un daño al personal. Que se encuentra cerca. Vamos al siguiente apartado. Y aquí vemos la resistencia frente a vibraciones. Obviamente aquí nos comenta que es de 50 hercios. Porque este diodo es para que trabaje. En una frecuencia nominal de 50 hercios. Si queremos de 60 hercios. Obviamente tendremos que escoger otro modelo. Y pasamos al siguiente apartado. Este apartado es muy importante. Mucha gente no le da mucho valor. Pero este es una simbología. O un sello. De un laboratorio externo UL. Y este sello. Significa. Que este diodo. Ha sido auditado por un laboratorio independiente. Y que certifica. Que cumple las características técnicas. Que indica el fabricante del diodo. El fabricante siempre te puede decir cualquier cosa. Por ejemplo. Si un diodo lo compras en China. Y no tiene esta simbología. El chino te podrá contar mil historias. No porque sea chino quiere decir que sea malo. Te comento. Más que todo. Que no tenga esta simbología. Esta simbología te da la garantía. De que lo que te comenta el fabricante. Es verdad. Aunque haya sido fabricado en la China. En la India. En Europa. En Estados Unidos. Donde sea. Lo que importa es esta simbología. Y el número de la carpeta. De la auditoría. Es esta. Bueno amigos. A nivel usuario. Yo creo que con esto nos vale. Para que puedan ver cómo se interpreta. De un diodo de alta potencia. Puede ser que cuando vea. Un diodo. Por ejemplo. Del 1N4007. Tenga. Otros datos más. Eso depende ya del fabricante. Hay algunos fabricantes que son muy específicos. O dan muy poco. Muy poco datos. Otros un poco más. Otros por ejemplo. Que te explican muy detalladamente. Sus abreviaturas. Por ejemplo. Este. 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 Hay otros que no te especifican. Tienes que rebuscar mucho. Otras documentaciones. Eso depende ya de cada fabricante. Pero en términos generales. A nosotros. Más que esta simbología. Que muchas veces es. Una abreviatura. Que no siempre coincide. Algunos fabricantes la aumentan una letra. Otros le quitan una letra. Depende. Lo que nos importa. Son. Las frases que nos comentan. En esta parte. Estos conceptos. Esto es lo que nos va a ayudar. A. Entender. Ya sea las propiedades mecánicas. Ya sea las propiedades eléctricas. Las características. O las propiedades térmicas. Así como las propiedades mecánicas. Vamos. A quedarnos aquí. Y les muestro una foto más. Para terminar. Este tutorial. Que espero que te haya sido de gran ayuda. Si te ha gustado este tutorial. Dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos. Para cuando quieras verlo otra vez. Compártelo en tus redes sociales. Así ayudarás con el crecimiento de este canal. No olvides que en mi canal. Tengo muchos más videos interesantes. Sobre diferentes temas. Multímetros. Amperímetros. Sondas de multímetros. Microscopios. Pinzas amperimétricas. Etcétera. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Así no te perderás ningún video que publique. Muchas gracias por tu atención prestada. Y conmigo será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.